hola ahora cómo están bienvenidos una vez a mi canal mi nombre es paola y te agradezco que andes por acá este es el vídeo donde les hablo del almuerzo el tan esperado almuerzo para muchos por lo menos para mí quiero decirles que para el detox necesitamos almorzar un jugo donde predominen las frutas y no las verduras si no sabes de lo que estoy hablando vea los vídeos hacia atrás y verás que estamos siendo un reto de 30 días bueno tengo una lista no quiero olvidarme de esto incluso pueden usar cualquier tipo de frutas que ustedes tengan en sus países que tengan a mano no necesariamente lo que yo estoy nombrándoles porque en todos los países existen diferentes frutas y todos tenemos un gusto diferente como frutas podemos usar la manzana la naranja la papaya el mango la frutilla que viene siendo la fresa para algunos el arándano todo tipo de berries o frutos del bosque como le llaman la frambuesa todo lo que sea dulce lo pueden utilizar como verduras podemos usar lo que es espinaca que el zanahoria pepino apio siempre y cuando el jugo les quede bueno para tomar por eso le estoy dando una idea que lo que yo les estoy diciendo va a funcionar tiene que predominar dos frutas y una verdura espero que este vídeo sea de su agrado que se unan a este reto que empiecen ya junto conmigo y no te lo pierdas ya después vendrán más vídeos de preguntas y respuestas por eso quiero decirles que me dejen aquí abajito primero que si les gustó le dan una manito arriba lo comparten para quienes quieran hacer este reto para estar lindos porque en muchos países ahora se viene el verano acá está terminando pero no importa saludable para crismas bueno nada déjenme en su pregunta si tienen alguna curiosidad sobre esto y bueno los espero en el próximo vídeo les mando un beso un abrazo y nos vemos pronto bye